¡Pero mirá quién está acá! ¡Qué dice, maestro! Salieron campeones, mirá todas las que son. Sí, sí, varias categorías. La cuarta, la sexta, la reserva, la primera. ¡Ale campeones, campeones! No, Lucas, mirá, yo te dije milanesa, es patty eso. Mirá qué tiene con el color de milanesa. Parecido, pero bueno, hay que ver que comemos, ¿no? A diferencia del año pasado, el clima en Vélez cambió totalmente. ¿Son conscientes de ese cambio que generaron en la gente? Sí, es hermoso. Nos genera orgullo. Por suerte no pudimos salvar de lo que nadie quiere jugar. En seis meses jugamos una final. Y hoy, por suerte, podemos disfrutar de todo eso. Este año volvimos a conectar con la gente, le dimos una identidad al equipo, y eso creo que sumó a todo el estadio. Gustavo Quinteros, el artífice de transformar la impaciencia y los insultos en aplausos de pie. La verdad que está haciendo las cosas muy bien, aparte le está dando posibilidad a los pibes. Quinteros, masterclass, amigo. Es un maestro. Le sacó brillo las piedras, es un fenómeno. Es más, tengo algo para Quinteros. ¡Ay, DT! Hay que tenerle fe. Sí, no le tienen fe. Tengo algo más para Quinteros. Pero dame más, dame, dame. Porque el martes hay un partido muy importante, ¿vio? Y quizás haya tanda de penales. Y esto, quiero que lo tenga en su bolsillo. Es una piedra de la suerte. Euda y panema. Le trae buena vibra. Pero para ver, a ver. ¿Se la puede hacer llegar? Y al menos vamos a intentarlo. Vélez con tres triunfos seguidos desde la reanudación. Recibe al halcón de mala racha con el regreso de Valentín Gómez. Valentín Gómez, un crack. Es nuestro. ¿Se quiere ir a River? Está bien. ¿No va a jugar con Palibertadores? Seis meses, rompes el milito y vas a Europa directamente. No, no te amaré, Valentín. Vuelve a Liniers a Bielosorio. Tras haber quedado libre ya que Vélez aplicó el protocolo de violencia de género. La señora y el enmascarado a pleno porque fútbol. Así arranca la tarde de sábado en el Amalfitán y con todo el local lo pierde Brian Romero. Enseguida a los 14 minutos Aquino pase tres dedos para Brian. El halcón defendía con tres y Vélez lo atacaba con Piscini Romero. Y el hombre que tiene el balón, Thiago Fernández, que aquí la hace bárbaro. Va a llegar hasta el fondo. Pase atrás. ¿Para quién? Para el que había iniciado la contra. Claudio Aquino que la manda por arriba. No lo puede creer. Era el cerebro de Vélez que se come las uñas mientras en la platea este señor se acaricia a la pelada porque ya no tiene más pelo para arrancarse. Defensa. Un mar de dudas en el fondo. Aquí falla Aguilera. Se escapa Aquino. Hermosa para Romero que hace todo bien. Y ahora es Piscini. El que le la pide otra chance clarísima para el 14. Responde el halcón con Kevin Gutiérrez. Derechazo. Y al techo del arco. 22 minutos. Valentín Gómez. Una fiera en los anticipos. Y hablando de anticipos, Vélez ya había avisado que lastimaba pero no estaba fino para concretar. Piscini lo pone a correr a Brian Romero. El número 9 que se viste de 10 y le dice a Tiago Fernández. Ahora prueba vos. Y no falla. Se infla la red. Y delirio Liniers. La señora se rompe las palas. Venía de errar Piscini. Venía de errar Aquino. ¿Cuánto peso tenía esa pelota que te dieron para el primer gol? La verdad que no lo pensé. Porque creo que si lo pensaba se me iba. Yo cuando vi que se empezó a levantar más usted. Pero bueno, por suerte pude convertir. Habilitado Brian Romero. Muy mal parado. Defensa y justicia atrás. También en posición lícita. Tiago. Casi la saca Luca Ferreira. Cuarto tanto para el chico de inferiores en lo que va del año. Observen esta de Romero. Sombrerito Ignacio Galván. Sombrerito al Facha Gutiérrez. Es un colazo pero no lo pudo agarrar. Lleno. Se cerraba en la malfitana y se lo hacía. ¿Cómo estaban las señoras? Era sábado y sus cuerpos lo sabían. Boussat de enorme partido. Aunque no tan visible porque hace el trabajo sucio. Gran pelota para Tiago. La defensa del halcón en un cumple. Freno y pase para Brian. De evolución de gentileza. Pero Justito Canagua alcanza a desviar. Meneghini va a llamar a Alexis Soto. Y para el segundo tiempo salta a la cancha el ex Racing. Y el DT además hizo otra variante. Abiel Osorio. Repudio o indiferencia si llega a entrar. No lo voy a aplaudir ni le voy a decir nada. Pero en silencio. No lo voy a silbar. Pero como mujer creo que me va a causar repudio. No te lo puedo responder. Porque te salga en el momento. Y te va a salir en el momento. Y va a estar. Lo va a mostrar la gente lo que suceda. Y la gente mostró. Un repudio absoluto para el jugador surgido en el club. Que deberá afrontar un juicio por una causa de abuso sexual. Vélez no cambió su forma para el complemento. Tomay Acero le dijo piscina a Quiro. Que lo pierde nuevamente el ex independiente. Ferro entre otros. La más clara de la visita en la segunda parte. Osorio quien no pudo cumplir con la ley del ex. Más seguidos como cada vez que tocó la pelota. Atención. Diez minutos. Diago va a jugar para Quino. Que venía de errar una clara. Y hace esto cayéndose al piso. Y la clava en un ángulo. Imposible para Firmarín. 2-0. Y justicia en el marcador. Podemos decir que metiste la más difícil. Sí, eso me decían los chicos ahí en el vestuario. No te gusta hacer goles fáciles, me decían. Quinto tanto en el torneo. ¿Con qué le pegó? Patié creo que fue con el borde interno. Así que, nada, por cierto, puede entrar. Y ahí está. Para los más chicos que quieran pegarle como él. Practiquen con cara interna. La gente estallada. Y la señora amiga intruye algo. Por eso le da rec a su cámara. Para grabar este tiro libre de Claudio Aquino. En estilo Messi por abajo de la barrera. Y a guardar en tres minutos Aquino sentencia el partido. El tiro libre de Aquino a lo Messi. Sí, yo vi que había pateado. Pero yo vi que había pateado el otro palo. Cuando vi que rebotó y salió para el otro palo. Lo miré. Le pregunté, ¿fue tuyo? Me dice, no, rebotó en el medio. Y el desvío en Alexis Soto descolocó a Piermarín. ¿Quién es tu espejo en los tiros libres? No, trato de entrenarlo, de patear. No soy de mirar mucho fútbol. No me gusta tanto. Pero, nada, trato de entrenarlo cuando se puede. Y, bueno, a veces entran y otras veces no. La locura por el triunfo parcial. Lleva a la señora a agitar a su amigo. Yo estoy enloquecida con Vélez. Enloquecida. Para el rato nos estamos preparando. A todos los valores. A todos los que estamos practicando. ¡Epa! Estaba agrandada esta hincha. Y es que Vélez estaba dando un concierto de fútbol. Encima Soto apenas estuvo 14 minutos en cancha. Ingresó. El tiro libre de Aquino se desvió en él. Y encima roja directa por este planchazo. Aquino. Defensa con 10. Cuida a sus jugadores. Quintero pensando en el martes afuera. Piscini, Boussotti y Romero. Enojadísimo porque no pudo marcar. Llevan 9 en lo que va del año. Quiero hacer goles. Y se recalienta en el banco. Brian, además de ser nuevo goleador, tiene ese desgaste para el equipo. Y nos ayuda mucho en otras facetas del juego. Hoy no se le doy gol, pero ojalá que en el próximo partido se le dé también. Y de Quintero, si el chavo dos abatoso ayudante a casi el cuarto para el fortín, no lo acierta el arco Valentín Gómez. Un refuerzo de lujo, podría decirse. A las señoras que le ponían calor y color a la tarde, descontroladas totalmente. Sobre el final, Ramos Mingo baja a Pellegrini. La Molina dice penal. Los festeja un hombre con las muletas al viento, pero Mauro Guiliano llamó del bar. Lo mandó a verla y la Molina dijo acá no pasó nada. Vélez ganó, volvió y gustó. Mal momento del Alcón. Su último triunfo ocurrió en abril. Lleva 14 sin victorias. Entonces hoy, ¿Vélez qué hizo? Una plástica. Una, no, pobrecito. Defensores. La quiso arreglar y la embarró más. Es defensa, no defensores, señora. Desde la reanudación, cuatro triunfos al hilo, diez goles y vaya en victa para Vélez. Y ahora sí, vamos a cumplir con el pedido del hincha. Te manda esto. El mano chanta. Me imagino a Olmedo lo habrás visto. Fenómeno. Fenómeno, Olmedo. Muy lindo. Y también te envió, porque dice, le faltó una piedra de la suerte. Por si hay penales, que faltó ahí para la consagración. Dijo, si hay penales que la agarres, yo te la voy a pasar. Si hay penales, si llegas a penales con San Lorenzo. Esto no es nuestro. Paso a paso es simplemente un intermediario entre vos y este índice. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande si estás mirando. Así que, muchas gracias. Hace bien en tenerte feliz. Ojalá que pasemos antes y no lleguemos a los penales. Dale. Avesina el duelo contra el ciclón por Copa Argentina. Y durante toda la tarde la gente de Vélez cantó contra un rival con el que hay una pica importante. Con las dos hinchadas, las citas serán en el Estadio de Independiente el próximo martes, 9 de la noche. Es partido fácil ese. Lo tenemos de hija, de acuerdo. No, con San Lorenzo. Para ver. Que vayan ya, despídense de la Copa Argentina. Para San Lorenzo es importante porque juegan con un equipo de la... Nosotros tenemos la Copa del Mundo. Para ser clásico ellos, de nosotros, que la ganen. Así despidieron los hinchas al equipo con el ya clásico pedido antes de un partido importante. Me acuerdo de tu paso por San Lorenzo. Me imagino que tenés un buen recuerdo que integraste el plantel campeón del 95. ¿No había esa pica con Vélez en esa época? No, no. No, no era, me acuerdo, el clásico y tal vez contra Boca. Y bueno, pero no, con Vélez no me acuerdo que había esa pica como parece hoy.